¿Quiénes somos? El Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar es un departamento único de la Facultad de Medicina, integrado por un equipo multidisciplinario con integrantes del área de la salud, de las humanidades y de las ciencias ingenieriles y administrativas, académicos y profesionales altamente calificados, con una larga trayectoria tanto en lo académico como en el sistema de salud chileno. Nuestra misión es desarrollar conocimiento transdisciplinario en atención primaria de salud, salud familiar y medicina familiar, a través del ejercicio de la docencia de pregrado, posgrado, postítulo, investigación y extensión, basados en la excelencia con compromiso y responsabilidad social, trabajando en equipos multidisciplinarios altamente capacitados, para formar estudiantes y perfeccionar y asesorar instituciones gubernamentales y no gubernamentales, municipales, organismos comunitarios y equipos de la red de salud, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué hacemos? Docencia de pregrado. Participamos en la carrera de medicina desde primero a séptimo año, incluyendo la asignatura Medicina Familiar, internados de atención primaria, urbano y rural. Docencia de posgrado. Formamos los especialistas en Medicina General Familiar, cuyo programa está acreditado por las normas de calidad de educación superior por siete años. Programa de extensión universitaria. Trabajo conjunto con estudiantes y otros integrantes de la comunidad universitaria, con distintos colectivos y comunidades, grupos migrantes en diferentes comunas de la región metropolitana. Trabajo con líderes comunitarios y con pueblos originarios. Programas de postítulo. Desarrollo de varios programas de diplomas en temas relacionados con el trabajo de atención primaria de salud y salud familiar. Y con pertinencia al perfil epidemiológico, demográfico y sociocultural de nuestro país, cuyo alcance es a profesionales de todo el país, llegando aproximadamente a mil en el año. Programa de capacitación continua. Acreditados por la norma chilena 2728, ISO 9001. Capacitando a profesionales de equipos de salud de atención primaria de regiones del norte, sur, centro y territorio insular del país. Investigación. La principal línea de investigación es cardiovascular, en la que tenemos una cohorte de seis años aproximadamente, en pacientes postrados y sus cuidadoras, en docencia y en trabajo comunitario. Asesorías o acompañamiento a los equipos de salud para levantar brechas de instalación y consolidación del modelo de salud familiar y comunitaria. Contribuimos al desarrollo de la atención primaria de salud, participación permanente en instancias gubernamentales, en diseños de políticas públicas de salud, participación en consejos de docencia en diferentes comunas de la región metropolitana y atención directa en algunos de los centros docentes asistenciales con convenio con la universidad. Promovemos e integramos redes de colaboración internacional. Hemos suscrito convenios colaborativos con la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, para la pasantía de becarios e intercambio académico. El departamento cuenta con un modelo de gestión administrativa y financiera que se caracteriza por su eficiencia y transparencia. Finalmente, somos la unidad académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que lidera la generación de conocimiento y la formación de personas en temas de atención primaria, salud familiar y medicina familiar. Somos un referente técnico-político que da respuesta a las necesidades de la sociedad en el marco de los procesos de innovación que exige el entorno complejo, con un equipo altamente comprometido, especializado y orientado hacia el desarrollo de la felicidad de sus integrantes. Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.